El Servicio Meteorológico Nacional revela que en lo que resta de la temporada de frentes fríos que concluye en mayo de 2018, se prevé el ingreso de 43 de estos sistemas al territorio nacional, de acuerdo con la primera versión de la perspectiva de la temporada 2017-2018. La temporada de frentes fríos inició de manera temprana en agosto con el ingreso del primer frente frío al país. Inicia regularmente en septiembre, posteriormente se presentaron dos sistemas en septiembre y cinco en octubre. Asimismo, precisó que en noviembre se estima el ingreso de 6, en diciembre de 8, enero de 8, febrero 7, en marzo 6, en abril 6 y en mayo 2, lo que representa un total de 51 sistemas en la temporada 2017-2018, cifra semejante al promedio histórico que es de 52 sistemas conforme a la climatología 2001-2015.